¡Oba! Llegó el momento, viejo amigo, de aclarar las cosas. Es tarde para arrepentirse y pedir perdón. Lo siento mucho, no pensé llegar a enamorarme, pero mi corazón no supo escuchar de razón. Ella también vino a pedir disculpas, dijo que no quiso engañarme nunca. Y como tú vino a poner excusas por esa traición, ya no somos amigos por traición, como puede jugar el corazón. Lo siento amigo, vengo a...